Hola, Jimé. Buenos días. Cuando escuchemos nuestro nombre, vamos a decir presente. Aura. Buenos días, Aura. Presente. ¿Todo bien, Aura? ¿Lista, Aura? ¿Sí? Listo. ¿Santi? Muy bien, Sati. Buenos días, Alondra. ¿Ricardo? ¿Presente? Eso, Ricardo. Muy bien. ¿Ángel? Presente. Muy bien. ¿Jime? Muy bien, Jimé. Ya vamos a guardar todo lo que tengamos de comida por ahí. ¿Sí? ¿Presente? ¡Máximo! ¡Presente! Muy bien. Julieta. Ya no vas a llorar. Ya no vas a llorar. ¡Corte! ¡Presente! Muy bien, Julieta. Estamos todos listos para empezar, ¿verdad? ¿Quién me va a ayudar con el día de hoy? ¿Qué día es hoy? Miércoles. ¡Muy bien! ¡Ahora miércoles! ¡Máximo! ¿Cómo se escribe miércoles, Máximo? Prende tu micrófono, Máximo. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál sigue? Y... muy bien. ¿Cuál sigue? Muy bien. ¿Después? ¿Cómo le haces, Máximo? ¡Máximo! 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 ¿Cuál sigue después de la R? ¡Máximo! La... La C. Muy bien. La C. ¡C! Muy bien. ¿Después de la C, cuál sigue? ¿Qué? ¡Oh! Muy bien. ¿Después de la O? ¡I! Muy bien. ¿Después de la I? ¿Cuál sigue después de la I? ¡I! ¡I! ¡E! ¡E! ¡Muy bien! ¿Y después de la E? ¡Muy bien, Máximo! ¡Muy bien! ¡Gracias, Máximo! ¡Santi! ¿Qué número de 10 soy, Santi? ¡Santi! ¡Santi! Hoy es dos, miércoles dos, ¿verdad? Muy bien, Santi. Julieta, ¿en qué mes estamos? Acuérdate que ya cambiamos de mes. No, ya cambiamos de mes. ¿En cuál estamos ahora? ¡Junio! Muy bien. ¿Y cómo se escribe junio? J, te escribí, ¿estas? Ajá. ¡Muy bien! ¿En? La... Ajá. Ajá. ¡Ajá! ¡Y la O! ¡Muy bien! ¡Gracias, Julieta! ¡Jime! ¿En qué año estamos, Jime? ¿En qué año estamos, Jime? ¡No! ¡No! ¿En el dos mil? Sí, en el dos mil veintiuno. Muy bien. Y con la fecha y todas estas cosas, pues, se me olvida cuál es la fecha, cuál es el día y todo eso. O sea, o sea, o sea... ¿Te confondes? Porque es cada cosa. Ah, bueno. Oye, ¿me puedes ayudar? ¿Qué números forman el dos mil veintiuno? Un dos, un cero, otro dos y un uno. Muy bien, Jime, gracias. Ahora vamos a ver cómo nos sentimos hoy. Vamos a empezar contigo, Jime. Ok. ¿Cómo te sientes hoy, Jime? Yo me siento feliz, calmada y amorosa. Muy bien. Ese cartón o hoja, no, si yo, lo que sea, se llama emocionómetro. Exactamente. Muy bien, Julieta, emocionómetro. Y aquí vamos marcando cuáles son nuestras emociones, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos el día de hoy? Muy bien. Máximo, ¿cómo te sientes el día de hoy? Gracias, Jime. Feliz, amado, amoroso. Súper, feliz, calmado, amoroso. Muy bien, gracias, Máximo. Ángel, ¿cómo te sientes hoy, Ángel? Calmado. ¿Calmado? Muy bien, Ángel. Ángel, ¿cómo te sientes hoy, Ángel? ¿Cómo te sientes hoy, Ángel? Platícanos, ¿qué tienes? Mamá, me regañó. Mamá, ¿te regañó? ¿Por qué te regañó, mamá? Acuérdense que hay que obedecer siempre a mamá para que no nos regañe. Sí, sí, sí. ¿Esta? Sí, sí. Sí, bueno. ¿Y cómo te sientes hoy, Ángel? ¿Qué? Feliz y calmada. Qué bueno, Ángel. Muy bien, vamos a poner mucha atención en nuestras clases para que estemos todos felices y contentos. ¿Vas? Gracias, Ángel, ¿cómo nos sentimos hoy, Julieta? Feliz, calmada y amorosa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos con Ricardo. ¿Cómo te sientes hoy, Ricardo? ¿Cómo te sientes hoy, Ricardo? Feliz. ¿Feliz? Qué bueno, Ricardo. Ricardo, Ricardo está feliz. Ay, ya me fue choca. Santi. ¿Cómo te sientes hoy, Santi? Santi, Santi, ¿cómo te sientes hoy, Santi? ¿Cómo te sientes hoy, Santi? Sí, hay mucha alegría. ¿Cómo, Ricardo? Listo, Santi. ¿Cómo nos sentimos hoy, Santi? ¿Cómo te sientes 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 hoy, Santi? Porque, porque mi mamá me regañó. ¿Estás triste? Sí. ¿Porque tu mamá te regañó? Sí. ¿Y por qué te regañó? Porque no puede ser feliz. Carla, está triste. Ah, pues hay que poner todos mucha atención a la clase para que nuestra mamá esté feliz y no nos regañe. ¿Está bien? Todos vamos a poner mucha atención a la Miss y obedecer para que nuestra mamá esté muy contenta y todos estemos contentos, ¿sí? Bueno, pues la emoción que hoy ganó fue la felicidad y la tranquilidad. ¿Vieron? Todos estamos felices como nuestro amigo Pulpy. A ver, quiero ver a todos sonriendo. Todos con su carita feliz. Enseñenme su sonrisa. Qué bonita sonrisa, Julieta. Qué bonita sonrisa, Máximo. Jime, a ver tu sonrisa. Enseñame tu sonrisa. Esa, qué bonita sonrisa, Jime. Aura, tu sonrisa. Vamos a estar todos muy contentos. Ángel, tu sonrisa. Enseñame los dientes, Ángel. Eso, muy bien. Ricardo, enséñame tu sonrisa. Santi, tu sonrisa. Los queremos ver felices a todos. Santi, enséñame tu sonrisa. Eso, Santi, muy bien. Ricardo, tu sonrisa. Enséñame tu sonrisa. Muy bien. Vamos a sentarnos, Ricardo. ¿Listos? ¿Alguien sabe qué? Vamos a recordar qué día es hoy. ¿Quién me puede decir qué día es hoy? ¿Qué? ¿Qué día es hoy? Miércoles de... ¿Miercoles de qué? El día del cuento. Muy bien. Hoy es miércoles del cuento. Oigan, ¿y alguien ha escuchado hablar de Bambi? ¿Quién es Bambi? ¿No saben quién es Bambi? Un... 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 Venado. Muy bien. ¿Alguien ha visto la película de Bambi? ¿No? Bueno, pues hoy les voy a contar un pequeño cuento de Bambi. Vamos a poner mucha atención. ¿No? ¿Listos? Había llegado la primavera. El bosque estaba muy lindo. Los animalitos despertaban de largo invierno y esperaban todos un feliz acontecimiento. Ha nacido el cervatillo, el príncipe del bosque. Ha nacido. Anunciaba tambor el conejo mientras corría de un lado a otro. Todos los animalitos fueron a visitar al pequeño ciervo, a quien su mamá puso el nombre de Bambi. El cervatillo se estiró e intentó levantarse. Sus patas largas y delgadas le hicieron caer una y otra vez. Finalmente consiguió mantenerse en pie. Tambor se convirtió en un maestro para el pequeño. Con él aprendió muchas cosas mientras jugaban en el bosque. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Voy a enseñar una imagen de Bambi. Y vamos a hacer unas preguntas. Listo. ¿Quién me quiere decir qué animal es Bambi? ¿Qué animal es Bambi? Un venado. Un venado. Muy bien, Aura. ¿Y en dónde vive Bambi? ¿En dónde vive Bambi? En el bosque. En el bosque. Muy bien. Oigan, ¿y qué le pasó a Bambi? ¿No podía? ¿No podía? Muy bien. No podía caminar. ¿Cómo eran las patas de Bambi? Muy largas. Muy largas. Y por eso no se podía poner de pie. ¿Y quién lo ayudó? ¿Qué animalito ayudó a Bambi? El conejo. Muy bien. ¿Y alguien se acuerda cómo se llama el conejo? El conejo. Tampón. Tampón. Muy bien, Áximo. Cuando lo agarró de su cola, ella se pudo pagar. Muy bien, Julieta. ¿Vieron? Oigan, ¿y quién me puede decir qué objetos de la naturaleza podemos encontrar en el bosque? Animales. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más? Pajaritos. Muy bien. Un churrillo. Ajá. El conejo. Muy bien. Ricardo, ¿qué podemos encontrar en el bosque? Flores. Flores, muy bien. ¿Flores? ¿Flores? ¿Qué más? Árboles. Ajá, árboles. Y plantas. Ajá. Muy bien. Ajá. Y hongos. Y hongos. Muy bien, Ricardo. Bueno, pues vamos a pasar con nuestro libro de trazos. Vamos a estirar nuestras manos y a mover los dedos para poder trazar y que nuestras manitas estén calientes y activas. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Muevan sus deditos. Como si tuvieran cosquillas. Muevan sus deditos. Ricardo, ¿en dónde estamos? Que no te veo. Muy bien. Muevan sus manitas. Ahora sí, vayan por su libro de trazos. ¿El uno o el dos? Kinder dos, el dos. Y Kinder uno, el uno. ¿Listos ya tienen sus crayolas ahí a un lado? No. Vamos a empezar. Kinder uno. Con la página 26. Kinder uno, página 26. Página dos, seis. ¿Qué página mí? Kinder uno, página dos, seis. Página 26. Y vamos a seguir el camino de las flechas. Hacia donde está dirigida la flecha. Vamos a seguir el camino. Bueno, ¿ok? Ahorita voy con Kinder dos. Ahora vamos Kinder dos. Con la página 46. Cuatro, seis. Página 26. Y la instrucción es recorta y pega cinco objetos cuyos nombres comiencen con la letra O. Recorta y pega cinco objetos cuyos nombres comiencen con la letra O. Si no tienen una revista o algo para recortar a la mano, pueden dibujar cinco objetos cuya letra empiece con la letra O. ¿Listo, Ángel? ¿Ya tienes ahí tu libro? ¡Muy bien, Ángel! ¡Muy bien, Ángel! ¿Tenemos que remarcar la letra O? Mira. ¿Es esta blanca? Ajá, es esa blanca. Vamos a recortar y pegar cinco objetos cuyo nombre comience con la letra O. ¡Oh! De nada, Jiménez. Como oso. A ver, ¿quién me ayuda con una palabra, con la letra O? Ojo. Ojo, muy bien, Ángel. ¿Quién más me ayuda con un objeto con letra O? ¡Ojo! ¡Oreja! ¡Muy bien, Ángel! ¡Muy bien! ¿Cómo vas, Máximo? Máximo, página 26, 2, 6. Es que no corté la caja, que me dijiste, pero sí la corté. Ah, muy bien. Muy bien, Máximo. Ahora vas a pasar... a la página 27. 2, 7. Y la instrucción es... ¿El payaso? El payaso. Muy bien, Aura. Muy bien. Carita feliz. Ahora pasa como máximo a la página 27. 2, 7. ¡Feliz! 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 Ya la tienes hecha. Máximo, ¿tú ya la tienes hecha? Ya está hecha, Miss. ¿Ya la tienes hecha, Aura? Bueno, tú en una hoja me vas a hacer un dibujo de Bambi, ¿sí? ¿Quién es Bambi? ¿Quién es Bambi? ¿No te acuerdas quién es Bambi? Es el venado. Es Bambi. Bambi es el venado. Sí. Del cuento. ¿Ya terminaste, Ángel? ¿Ya terminaste, Ángel? No, será Bambi. ¿Qué? 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 Una hoja, un oso, una olla, un ojo y una oreja y un oso. Muy bien, Ángel. Muy bien. Bien, Carita Feliz. Y vas a pasar a la página 47, Ángel. 4-7. Y vas a remarcar varias veces la letra O siguiendo las flechas. Recuerda que no debemos de separar nuestra crayola de la hoja. El trazo es continuo. ¿Sí? Muy bien, Jimé. ¿Cómo vamos, Ricardo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo vamos, Julieta? ¿Cómo vas, Julieta? Lo que estamos haciendo es dibujar porque no tenemos para recortar. Muy bien. ¿Cómo vas, Santi? Santi, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Muy bien. Muy bien. Sigue trabajando. Sigue trabajando muy bien, Santi. Gracias. ¿Cómo vas con tu dibujo, Aura? Yo lo dibujo. Muy bien, Aura. ¿Cómo vas con el payaso, Máximo? ¿Qué haces, Jime, con el prit? Tápalo y guárdalo para que no se seque, Jime. ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? ¿No? No te distraigas con el prit, Jime. Sí, ya acabé. Muy bien, Ángel. Muy bien. Carita feliz. ¿Qué es eso, Ángel? ¿Un elefante? Nunca he visto este color. Creo que como ya no lo uso, se puso así. ¡Órale! A lo mejor se decoloró con el sol. Ahora, Ángel, te vas a ir a la página 48. Página 48, Ángel. Y vas a repasar cuatro veces la letra O. Ya, mis. A ver, enséñame tu trabajo, Jime. ¿Qué pegaste? Platícame. Una oreja, un ojo, ojos, una oreja, y un osito de peluche. Teddy Bear. Muy bien, Jime. Muy bien. Carita feliz. Y te vas a la página 47. Una antes. Página 47. Esa mera. Muy bien, Jime. Y vas a remarcar varias veces la letra O en el sentido de las flechas. Recuerda no separar tu crayola de la hoja, porque el trazo es continuo. ¿Cómo vas, Santi? ¿Cómo vas, Santi? ¿Cómo vas, Santi? Estoy dibujando una hoja. Muy bien. Estoy dibujando una hoja, una oveja, y un ojo gigante. No sé, no sé quién es este ojo. Muy bien, Santi. Hay que darnos prisa, Santi. ¿Cómo vas, Ricardo? ¿Cómo vas, Ricardo? ¿Cómo vas, Ricardo? Es otra O. Apúrate. Es otra O. Peñásela a la maestra. ¿Ya terminaste los dibujos o recortes? Muy bien. Muy bien. ¿Qué recortaste? Platícame. Muy bien, Ricardo. Muy bien. Carita feliz. Y vete a la siguiente página. Página 47. ¿Cómo vas, Julieta? Bien. Voy a hacer una hoja de peluche y termine. Muy bien. Muy bien. ¿Qué recortaste? ¿Cómo vas, Máximo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya terminaste, Julieta. Enséñame tus dibujos. Muy bien, Jime. Julieta, platícame qué dibujaste. Jime. Sí. Sí. Jime, ahora vete a la página 48, Jime. Sí. 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 Bueno, hice un ojo de peluche. Ajá. Hice una olla y después hice tres monedas. Un ojo y una oveja. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Y las monedas. Y las monedas, ¿por qué hiciste unas monedas, Julieta? Oro. Oro. Ah, muy bien. Oro. Ah, muy bien. Muy bien, Julieta. Oro. Ahora, vete a la página 47, Julieta. Cuatro, siete. Y vas a remarcar varias veces la letra en el sentido de las flechas. Muy bien, Ricardo. Sí, ya acabé. ¿Ya terminaste la página 48? Muy bien, Ángel. Muy bien. Vamos a esperar a que terminen. Es que la patita del dinosaurio pinta lo demás. Ah, muy bien. Vamos a esperar a que tus compañeros terminen. Mande. Hay que darnos prisa, Santi. ¿Ya terminaste? Enseñame, ¿qué hiciste, Santi? ¿Qué objetos tienes ahí? Muy bien, Santi. Mira, acá tengo una beija, un rostro, un ojo, una estufa, una olla. La olla de una nave es para ti. Muy bien, Santi. Ahora, ponte carita feliz y vámonos a la página 47, Santi. Cuatro, siete. Y vas a remarcar varias veces la letra siguiendo el sentido de las flechas. Sin separar tu lápiz. Gracias. Gracias. ¿Cómo vas, Jime? Muy bien, Jime. Carita feliz. Puedes guardar tu libro y hay que esperar a que terminen tus compañeros. Ya terminé la segunda página. Muy bien, Julieta. Carita feliz. Y vámonos a la página 48, 4, 8. Sí, un conejo feliz. Sí, lo vi. Muy bien. 48 y vas a repasar cuatro veces la letra O. Muy bien, Santi. ¿Cómo vas, Máximo? Hola, mis. Bien, mis. Bien, mis. Qué bueno. ¿Cómo vas, Ricardo? Laura, ¿ya terminaste tu dibujo? ¿Ya casi acabas? Muy bien, Ricardo. Laura, ¿ya terminaste tu dibujo? Casi. Ah, muy bien. Unos minutitos más para terminar. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo vas, chicos? ¿Listo, Máximo? ¿Listo, Máximo? Ok. Julieta, ¿ya terminaste? ¿Listo, Máximo? Ya terminaste. ¡Ay, muy bien, Máximo! Te quedó muy bonito. Carita feliz, Máximo. Lo hiciste de muchos colores. Sí, lo hiciste de muchos colores. Te quedó muy bien. Guarda tu libro y vamos a esperar a que terminen tus compañeros. Qué bonito te quedó, Aura. Muy bien. Muy bonito, Aura. Muy bien, Ricardo. Muy bien. Carita feliz. Y guarda tu libro. ¿Listos? ¿Quién falta? ¿Cómo vas, Julieta? Bien, voy por la cuarta. Muy bien. Muy bien. Vamos a darnos prisa porque se nos está terminando el tiempo. ¿Cómo va, Santi? Sí. 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 ¡Muy bien, Máximo! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Puedo aplaudir, puedo zapatear Puedo aplaudir, puedo zapatear ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Muy bien, Ricardo! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Listos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!